¡Suscríbete! ¡Dentro! Inicio el envío ¡Llévate a tres por la izquierda! ¡Seguidme! ¡Adelante! Come back ¡De rodillas! ¡De prisa, joder! Dieciséis, once, uno, nueve, veinte, uno, catorce, uno, siete, trece, siete, nueve... Bang, bang. ¡Qué con... ¡Vamos! Transvisión en marcha. Excelente trabajo. Ya dije que sería fácil. Volvemos. ¡Vamos! 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 raro esto no tengo ni idea de que es esto, pero el video no tengo ni idea de que es esto, pero el video no tengo ni idea de que es esto, pero el video no tengo ni idea de que es lo que es lo que es Vamos a darle a Kaino, aquí estamos en la ocasión de un hombre. Ya no lo voy a darle, porque... Tenemos un montaje nuevo. Tipo de partida... Pada... 20... León y adiós. Seren... 1, 2... Tipo... Ahora, ¿de acuerdo? Kaino, ¿sabes? Tipo... No... Un poco, un poco... Tipo... Si... Pid malvare... Tocari, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos... 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 Un poco, un poco, un poco... Tira puntos, vale... Vale... Acá... Bien, busquen, ¿no? Vale... No sé, ya. Gracias. 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 hacia. Casi imposible. Praticamente. Hacer un 90 perfecto. O un 80. No son 90 normalmente puros. 90. Son 80 y algo. Son 90 y algo. Es más difícil. Hacerlo ¿no? Desde el rango de 180 frontal. Realmente son 90. En tanto el país que el primero para la derecha. Muy fácil ¿no? Está jugando con sensibilidad muy alta. Muy alta. Me hace falta tener sensibilidad muy alta. O media. Lo baja. Es imposible. prácticamente no sirve nada aparte tener baja por el tipo de armas que hay el tipo de no tiene casi rico entonces no de ninguna casi mucha ventaja en tener sensibilidad baja poco más